Los estragos por las lluvias, con eso empezamos y las decisiones que ha tomado el Ministerio de Educación respecto al inicio de clases. Están suspendidas en los cantones Santa Lucía, Colimes, Balsar, Palestina y Salitre, todos en la provincia de Guayas. La medida también se aplica para el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos, en cambio. El Ministerio obedece, pues, como lo sabemos, lo hemos notado en las últimas semanas, las fuertes lluvias e inundaciones han impedido que los traslados de los chicos hacia sus establecimientos se puedan dar con normalidad, además de la afectación de muchas infraestructuras educativas. En el resto del país, sin embargo, se mantiene el inicio del periodo escolar 2023-2024. El ingreso de los estudiantes será progresivo. Hoy empiezan en el ciclo educativo los estudiantes del inicial pachillerato y preparatoria.